con su do peso de voz gracias al desacato de ayer gracias a ti gracias a ti gracias a ti bueno los vídeos dicen otras cosas los vídeos no dicen nada que no queden evidencias yo la borro pero la gente grabando a nosotros me importa inteligencia artificial inteligencia artificial lo que no es inteligencia artificial que un comunicado que pusiera pues el grupo medrano a última instancia desvinculando a dos talentos de la empresa de un programa insignia del grupo medrano como es el ritmo de la mañana casi 20 años de transmisión acaban de anunciar bueno la misma cuenta la misma cuenta del ritmo de la mañana pone una imagen de una carta que dice el ritmo 96 importante comunicado estimada audiencia del ritmo de la mañana queremos aclarar que alberto vargas y eduardo santos no son parte quien es equipo de la mañana alberto vargas y eduardo santos pero alberto es el ritmo de la mañana y parte esencial desde no lo más importante lo más importante lo que dice aquí es eso dice queremos asegurarles que no tienen ninguna participación en nuestro programa porque agradecemos su apoyo y fidelidad y les pedimos confíen en la información oficial de nuestro programa para evitar cualquier tipo de confusión y firma roberto rodríguez director del grupo de emisoras medrano por si acaso ellos han hecho cualquier tipo de intercambio contando con el proyecto para el cliente para que no venga y por eso la foto de los dos pero se va del aire el programa para que sepa que no aparentemente no están hablando de ellos dos pero es que el vargas pero él es el programa el programa del aire tiene que ser porque pero recuerden que también la misma empresa se anunció en estos días que el grupo de grupo medrano medrano lo había adquirido exactamente las emisoras la gente de antena latina pero en un 80% en un 80 o sea todo casi todo que es un 20 que es un 20 papi el programa de la emisora el programa bueno por lo que claro porque pongan el ritmo de la tarde en el otro lugar el ritmo de la tarde y se jodieron a la misma hora este es el ritmo te acuerdas con dos coches y el otro que los que trajeron a noche votando el golpe no pero pero realmente bueno porque vengan para acá ya para dueños pueden hacer aquí también alberto vargas en algún momento en algún momento este es el ritmo mira en otro horario pero en algún momento alberto cuando iba a iniciar esto del edificio rojo y todo eso sonó alberto para de hecho él lo dijo no él también ha sido muy amigo cercano aquí pero lo dijo también que él se le ofreció pero incluso él ha dicho porque él tiene cercanía con los ejecutivos de acá y ha dicho públicamente aunque el tiempo te te puede hacer cambiar pero le ha dicho públicamente que él no está bien él prefiere tener la amistad con santiago y con los ejecutivos de acá que trabaja ahora con ellos para ellos que pasó que la empresa hace este comunicado públicamente desvinculando porque lo pueden publicarlo pero así que ellos tienen un manejo muy diferente todo lo que se ha hecho y aclarando y dice nota aclaratoria o sea no tienen que ver no nada está raro una foto de cada uno está raro alberto no creo que lo podamos llamar él se maneja muy bien no creo que él quiera emitir ninguna opinión en este momento de lo que yo conociendo pero tú tienes número de si yo lo tengo pero conociéndolo no conociéndolo no importa desbocarse pero si está molesto lo va a hablar no no él se maneja no creo se maneja no se maneja tanto ay dios mío está sonando tío vamos a ver hay duradoura él y que buscándolo para no está temblando ya está llamando niño márcale para que ponlo ponlo pero no 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 pero que él se maneja mucho y él pero deja el drama yo le voy dando unas peli lenguas en el programa que se los manejo si pero si tú supieras que alberto eso que tú escuchas de él ahí cuente alber estás al aire él es una persona súper ecuánime que se maneja muy bien que todo eso no 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 está dormido tiene que tener el pueblo llamando lo que estoy diciendo está con papi y eduardo saturo que está fuera del país con papi creo que está fuera del país si no me equivoco porque su esposa hace poco dio a luz pero bueno tendrán que reestructurar bien entonces por el espacio porque incluso las dos las figuras centrales alberto y la otra figura más conocida es eduardo te voy a decir algo bueno que también el el más alberto y adi gómez adriana adriana gómez exacto pero cuando hablamos de bueno para los seguidores todos son importantes para los que escuchan el programa mira cualquier perdón por cualquier proyecto que se arme con alberto valga es garantía de éxito pero me da una pena mucha capacidad alberto y te voy a decir una cosa quizás esa empresa no sé lo que pasó no me interesa vendieron pero ellos en todo momento respaldaron mucho alberto valga una ni dos ni tres veces sanciones que recibió alberto hasta para sacarlo de ese comunicado tiene mucho dolor da mucho cocorito ahí pasó algo que dolió mucho porque no porque hay palabras que se utilizan es por por lo que dijo por si acaso si el tema de intercambio no sólo intercambio si tienen cualquier asociación de trabajo con la figura pensando en el proyecto exacto se desvincular que automáticamente correcto dice alberto valga el ritmo de la mañana claro para desvincular que el proyecto no tiene nada que ver con lo que él como figura haga fuera correcto la gente dice que alguna gente dice que el programa es el protagonista que no importa quién entra y quién se vaya hay programas que lamentablemente no sucede el programa el programa donde estaba vargas ese programa es él tiene el sello de él ese programa sin el aire no va a existir jamás la gente se queda con la pelas de lengua que él dice pero que eso es eso es un poco para la capacidad que tiene la super inteligente ahora bien cambiando un poquito es radical total de tema radicalmente total entonces se están divorciando quiénes se están divorciando de insuperable y toxicro de verdad bueno ya hizo una llamada ayer en a los foques radio show en vivo a santiago matías confirmando que hay una separación que se hartó de los cuernos de todos y se hartó cuál es el problema se hartó ahora pero por ahí sale una chica no sé si es cierto si es verdad como diciendo la toxicro de que no mi amor tranquilo vamos a tener un hijos y ven ya y que primero falló ella no fuiste tú démosle rienda es que ella se siga creyendo ahora que se engancha ahora que se divorció van a salir todos los hijos más amantes va a salir todo el mundo incluso va a salir mi amiga de nueva york va diciendo de su relación con él desde hace mucho tiempo tu amiga tengo una amiga nueva york que tiene una relación desde hace mucho tiempo que ya ahora va a salir seguramente en su palabra ni que no sobre el superario sabía todo y apoyaba todo que de su chovella también mira quizás mucha gente en crédula o gente que dice porque es que vemos hemos visto a lo largo de los años una pareja la pareja más estable le decían el género de la industria dominicana y que hayan hecho fortuna que han hecho fama de todos juntos estable el secreto y su mujer yo estoy por pensar todavía que un sonido estable el secreto y su mujer a nadie estoy por pensar que aún es un sonido para darle sabor y color a esta semana mayor sí porque ellos han pasado la mil y una la insuperable y tóxico ignacio e indira y se han pasado la mil y una y se han soportado claro todo llega hasta un día pero que de que ellos tienen un manejo tan grande que que si dan las declaraciones cuando incluso llegó un momento pasó algo creo que fue con la mamá de la de la insu con un bochinche no recuerdo exactamente de algo interno y ellos manejaron todo y cambiaron todo el aparataje y jamás se habló del caso para mí que es un sonido yo quiero pensar que es un sonido ustedes no recuerdan que la mamá de la insuperable tiene como una fundación y algo como de una donación y que si se robaron un dinero una vaina y ellos buscaron la forma de tapar ese bochinche familiar interno y con esto y que sí pero es que ya se está yendo el sonido el sonido está yendo más allá ya se está yendo de las redes de un programista tiene una chinita de ellos que estás tú llamas y decir sí confirme porque después tú quedas como tú quedas como firmó aquí pero hay muchas parejas que hay parejas que pasan por una crisis y luego se arreglan hay mucho pero robertico ha sido uno pero cuántas veces se ha hablado en los medios en terapia que todo el mundo que tiene pareja ha tenido un momento difícil normal eso es normal los cuernos no son normales pero son cotidianos porque tú tienes un tiempo de relación tú que tuviste 40 años con una gente no 40 no 33 no lo mismo y si lo hice para joder tú tú deberías pedirle a Dios que te ayude a hacerlo así porque la tuya la tuya está de picada no tu relación está de picada como tengo una muy buena relación claro amén tú la tienes y ella contigo sí claro no hay que preguntarle a ella de personalizar los comentarios es un problema que tiene tú la señorita que no está aquí hoy la vieja son igualito el como se meten al medio la puñala y están llorando no duda que hayan cambios para el lunes en este espacio como si aquí dejó la chenita al aire así la chenita se va a pegarse a cambio de sexo ese es el cambio no va a llegar el lunes tan rápido porque para cuando yo está cuando uno llega se hace un cambio de esa magnitud tiene que llegar mínimo el líquido traje baño porque eso es percibirlo y venderlo hablando hablando de recibir y vender que tú va a vender no yo voy a vender la hija que va a vender ella como dice el mismo que quiere estudiar a uno pero yo no puedo vender nada tú tampoco así que aquí ninguno podemos vender nada ya hay punto déjame quitarme la toalla y la que vende está a punto ni hacer que tiene menos de 20 puede vender nada y la que vende está a punto de dejar de vender ya mira que ahorita hablamos de hace meses se me escapó esa horita de cuenta y cuenta de mi querida íntima amiga adorada y respetada caro no 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 es que caro es que caro siempre semana santa hace hace mucho alarde y del yate y de la villa y todo el dueño del yate está preso el dueño del yate estoy igual ya así ya te voy a caer ya caer ya caer ya caer que es un ella tiene para escoger a nuestra amiga se lo puede prestar mi amiga de alma mía le presta mucha cariña y lo prestamos caro para que el bulto sabe todo eso para que no baje de nivel más vamos a una pausa lo que no quiero yo lo que no quiero sin esta petición que quiero enfócame tú otro camarógrafo todos los chicos de la cámara los cuatro los cinco chicos de la cámara para que la abarquen alberto vargas ven para acá para donde trabaja aquí esta sería tu nueva casa tu excelente casa que te va a apoyar y la aldea te va a dar cariño aquí el edificio rojo tú eres una figura muy potable muy querida directa clara así que alberto vargas te esperamos en el edificio rojo te imaginas alberto vargas en esto en el radio aquí van a sacar adiós no porque puede ser otro proyecto era era para esto en el radio que venía si usted dice esto en el radio él venía díganle adiós tú sabes a quién aquí no a carlo al velo